El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, señaló que se destinó poco más de un millón de pesos para la celebración del Día de Muertos y refirió, un peso invertido en turismo y cultura es un peso bien invertido. Aclaró que al ser Oaxaca de Juárez un municipio que vive netamente del turismo y el comercio, con presupuestos mínimos se logra hacer una campaña para atraer al turismo y generar derrama económica. Por todas las actividades es poco más de un millón de pesos porque estamos tratando de coordinar los esfuerzos con los prestadores de servicios turísticos, con el gobierno del Estado, pero son recursos que están debidamente presupuestados o debidamente etiquetados en el presupuesto de egresos. Es decir, no estamos saliéndonos de los márgenes. Todas las adquisiciones que se hacen, se hacen con la aprobación del comité de adquisiciones y estamos tratando de optimizar estos recursos. Peso invertido en cultura y en turismo es un peso bien invertido, sin duda. Así que el gobierno municipal tiene su propio presupuesto, sus programas para poder realizar estos eventos. Y quiero decirte algo, por ejemplo, el 25 de abril, que fue el festejo del 485 aniversario de la ciudad, con un muy bajo costo, logramos una celebración de toda una semana que se convirtió ya en una nueva temporada para visitar a Oaxaca. Asimismo, indicó que ya se confirmó el uso del estacionamiento del Auditorio Guelaguetza, en donde se utilizarán más de 600 cajones y el acomodo de vehículos, lo que permitirá liberar la vialidad y tendrá un costo de 10 pesos por todo el tiempo que lo ocupe. Asimismo, habrá personal que guiará el tráfico y que en caso de que se trate de personas de la tercera edad y discapacitados, serán trasladados hasta la explanada del Panteón Xochimilco. Conocer este video que se llama Oaxaca, donde Dios nunca muere, que se está promocionando ya en distintos medios a nivel nacional e internacional, en las líneas aéreas comerciales principalmente y en los vuelos internacionales de estas líneas, también con un bajísimo costo. Lo que quiero decir es que, buscando la coordinación entre la sociedad y gobierno, se pueden alcanzar muchos mejores resultados en una ciudad como la nuestra, en donde el turismo es uno de los principales ingresos, pues es un peso bien invertido, porque el turismo y la cultura necesariamente tienen que convertirse en el motor que impulse la economía de nuestra ciudad. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.